En el vídeo de hoy continuamos con este examen de UCLM 2022, junio, de matemáticas 2, de matemáticas de ciencias, y hoy vamos a resolver un ejercicio que también salió en este examen, y por eso este examen fue muy polémico, porque he vuelto a trabajar con parámetros, es decir, vamos a calcular un área, con integrales y demás, pero en vez de tener que calcular el área y ya está, me van a dar el área, lo que es el final, cuánto vale el área, y voy a tener que sacar cuánto tiene que valer un parámetro que tengo, la función, para que el área sea lo que me digan. Entonces, esto hizo que se equivocasen muchísimos alumnos en este tipo de ejercicios, porque normalmente es, te doy la función, tienes que calcular el área, lo calculas y ya está, pero en este caso te daban el final, tenías que ir al principio, y eso complicó, les complicó la vida mucho a casi todos los alumnos. Así que hoy lo vamos a hacer, lo vamos a hacer paso a paso, para que si te cae uno de este tipo en el examen, en vez de del principio hasta el final, del final hasta el principio, no tengas ningún tipo de duda, gracias a quedarte hasta el final de este vídeo. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas, y sígueme, tanto por Instagram como por TikTok, porque también estoy subiendo un vídeo diario, son más cortitos, un minutito, un minutito y medio, pero igual de efectivos. Así que te espero por ahí, te espero por las redes sociales, suscríbete, toma papel y boli, y prepárate, porque arrancamos. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! En el vídeo de hoy, como te he dicho, normalmente los alumnos están acostumbrados a calcular áreas, desde el principio hasta el final, pero hoy lo vamos a cambiar, y no porque quiera yo, sino porque en un examen de UCLM, como te he dicho, de Matemáticas 2 de junio de 2022, lo cambiaron y se llevaron por delante a muchísimos alumnos, que claro, estaban acostumbrados a hacerlo desde el principio hasta el final, les dijeron que no, que no, que ahora desde el final hasta el principio, y muchos ya se complicaron la vida y se liaron. Decirte que no cambia absolutamente nada, pero también decirte que obviamente algo no tienes que hacer, porque si te pillan frío, y normalmente lo haces, de que te dan la función y hallas el área, pues normalmente te va a costar, porque no lo has hecho nunca, pero en cuanto hagas un par de ejercicios te vas a dar cuenta de que es exactamente igual. Así que, para eso traigo este vídeo hoy, para explicártelo paso a paso, y que si en el examen te cae algo de esto, pues que sepas hacerlo y estés preparado, que para eso está este canal, para que si estás aquí, si te suscribes, y si estás aquí en la escuela, en Profe de Márquez, en el canal de YouTube, estés preparado, que es a lo que nos dedicamos. Y además, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, tranquilo, porque hay un montón de alumnos en tu misma situación, que no están sacando la nota que le gustaría, que no está aprobando, o que quiere una muy buena nota para estudiar esa carrera, o para quedarse en su ciudad estudiando, y no lo está consiguiendo. Tranquilos, porque aquí en Profe de Márquez tenemos la solución, y la solución es Match Acceleration, y es un programa de aquí de la escuela, compuesto por clases individuales, o clases grupales, según lo que se adapte más a ti, y nosotros te planificamos absolutamente todo. Tú simplemente tienes que poner el trabajo, obviamente, venir a clase, y hacer todos los ejercicios que te mandemos. Así que si quieres mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí, que sepas que aquí en Profe de Márquez, estamos ayudando un montón de alumnos, como tú, a conseguirlo. Te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo, primero, qué es esto de Match Acceleration, para que estés informado de absolutamente todo, y además, también por las tarjetas, te dejo algún vídeo de una entrevista, cuando los alumnos acaban ya, pues, hacer la selectividad y todo, les hacemos una entrevista, pues, para que cuenten un poco, pues, cómo estaban antes de venir a la escuela, cómo salieron después de, de trabajar con nosotros, y ellos son los que te cuentan, pues, cómo les fui. Así que, echa un vistazo también al vídeo, te lo dejo por aquí en las tarjetas, para que, pues, al final veas, que estamos ayudando a un montón de alumnos, y que si tú quieres, tú puedes ser el siguiente. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a la tablet, y prepárate, porque el ejercicio de hoy es, un clásico de examen, no tan clásico, como lo que es el área, desde el principio hasta el final, pero cuidado, porque cada vez están cayendo más, de te doy el dato final, y tienes que llegar hasta el principio. Así que vamos a la tablet. Bien, pues, ya estamos aquí en la tablet, y como ves, vamos a leer el enunciado, pero ya veo un parámetro por aquí, te lo voy a señalar con el rojito, aquí, una A, el típico ejercicio, en vez del principio hasta el final, pues, desde el final hasta el principio. Es decir, sea la curva de f de x, igual a A menos x al cuadrado, siendo A un parámetro, ¿qué valores puede tomar A, que pertenece a R, para que la curva de f de x, sea igual a A menos x al cuadrado, corte al eje de abscisas? Al eje de O, al eje x. En dos puntos. Y por tanto, delimite con dicho eje, un recinto cerrado. Bueno, esto es una pregunta previa, a calcular el área, de hecho, vale muy poquito, vale 0,5, así que bueno, lo vamos a hacer, ya verás que fácil, muy fácil. Bien, lo primero que te tienes que saber, es qué significa en matemáticas, y no significado de lengua, es decir, entiendo lo que me están pidiendo, no, no, significado matemático. ¿Qué significa que corta el eje x? Bueno, pues, con, si estás en segundo de bachillerato, supongo que habrás analizado, un montón de funciones, y supongo que lo que también habrás hecho, habrás sido, hallar el corte con los ejes, de alguna función. ¿Y qué hacías? Pues muy sencillo, para el eje x, que es lo que me están preguntando, elige y, y no me dicen nada, así que yo me voy a centrar en el eje x, en el eje x, tú te dabas, o por lo menos aquí en la escuela, en Profe de Marques, lo hacemos así, el eje x, te das una pista a ti mismo, que la y es cero, ¿vale? Y en matemáticas es lo mismo que f de x, ¿vale? Esto también es importante, hay muchos alumnos que lo saben, pero otros se lían, pero que tú no te lías. y es igual a f de x en matemáticas. Entonces, la pista que te das a ti mismo, para hallar el corte con el eje x, es que la y es cero, o la f de x, por lo tanto, tendremos que cero, es igual a, a menos x al cuadrado. Bueno, pues cuando tiene que valer la x, pues la x la paso a este lado, que sería x al cuadrado, es igual a, y despejo, que sería x es igual a, más menos la raíz de a, ¿vale? Bien. ¿Cuánto tiene que valer a? Pues a, puede valer cualquier número, menos los negativos, porque claro, si a valiese, pues imagínate, menos 5, pues no podríamos hacerlo, porque la raíz de un número negativo, pues no es real. Y lo primero que te dice, es que puede tomar, que a pertenezca a los reales, aquí te lo dice en el enunciado, bien clarito. Entonces, la raíz de un número negativo, es un número imaginario, que nada tiene que ver con esto que estamos haciendo. Entonces, la única restricción es que a, tiene que ser mayor que 0, es lo único que me restringe. El resto, todos los reales, menos, o sea, todos los reales positivos, y el 0, el 0 también me vale, porque la raíz de 0, pues es 0, ¿vale? Entonces, tendremos que x, el punto de corte va a ser, más raíz de a, y x es igual a menos raíz de a. Y esto es importante, lo voy a anotar aquí, porque ahora, en el apartado a2, o b, que vale, un punto vale algo más, que es, por la razón por la que has venido aquí al, al vídeo, ya ves que el primero era súper fácil, por eso vale tan poco, pero bueno, el segundo también es muy fácil, pero es por lo que he hecho este vídeo, porque muchas veces, nos cambian el orden de hacer las cosas, y nos vuelven locos. Y esto no puede pasar en matemáticas, en matemáticas, tú tienes que saber hacer el proceso, desde el principio hasta el final, y desde el final hasta el principio. Entonces, vamos a leer. Encuentra razonadamente cuánto tiene que valer a, que pertenezca a r, para que el área de dicho recinto valga 36, es decir, normalmente estamos acostumbrados a que nos digan, esta es la función, calcula el área entre esta función y el eje x, o entre esta recta, y te da a 14, y todos están amigos. Pues no, ahora te dicen que va a valer 36, y que quieren saber, ah, cuándo tiene que valer a. Bueno, en esto de los áreas, ya te lo pidan o no, en este caso no me piden nada de esto, pero yo te aconsejo que te hagas un pequeño dibujo. ¿Por qué? Pues porque te va a solucionar mucho la vida, y no es que lo diga yo, lo dicen, vamos, te lo digo yo, que yo también he estado donde tú, y a mí me solucionaba mucho la vida, hacerme un dibujito, pero no es que lo diga solo yo, sino que los alumnos de aquí de la escuela, también dicen, cuando me hago el dibujo, las probabilidades de saber hacer este ejercicio, suben muchísimo. Entonces, si a ellos les funciona, estoy seguro de que a ti también. Entonces, lo primero que tienes que entender, es que tienes que hacer un dibujo. ¿Me van a dar puntos? Pues habrá veces que sí, y otras veces que no. Si te lo piden específicamente en el ejercicio, te van a dar puntos. Si no te lo piden, seguramente no te lo van a dar, pero vas a tener más probabilidades de hacer bien el ejercicio, así que recuerda, importante, que un dibujo te puede ayudar muchísimo cuando te pregunten los áreas. Entonces, me hago un pequeño dibujo. Bien, más cosas que tienes que saber. Tienes que saber, por ejemplo, en este ejercicio, la función de lo que estamos hablando. O sea, tú tienes que tener una idea ya, estamos en selectividad, estamos en segundo de bachillerato, tú viendo esta función, tienes que saber ya a qué me estoy ya refiriendo. ¿Y a qué te refieres, Diego? Pues muy sencillo. Pues que eso es una parábola. Y eso lo tienes que saber. Es una parábola. Parábola. ¿Por qué lo sabes, Diego? Que no he caído. Pues muy sencillo, porque la X, bueno, en lo primero no hay denominadores con X, entonces es un polinomio y está elevado su monomio más alto, está elevado a 2. ¿Vale? Aunque esté el segundo en el polinomio, pues me da igual, es la única X y encima está elevado a 2. Por lo tanto, eso me indica que es una parábola. Y además hay más información que tienes que saber y que tienes que conocer. Y es que cuando el A de una parábola, es decir, el coeficiente que acompaña a la X al cuadrado, es negativo, la parábola va hacia abajo. ¿Vale? Es decir, que si esto fuese A más X al cuadrado, esto sería este tipo de parábolas, pero como es A menos X al cuadrado, es este tipo. Así que vamos a tener una parábola así. No sé cómo, no sé, y tampoco puedo saberlo, porque no tengo, no la puedo representar. Otra de las cosas clásicas, joder Diego, es que mira que nosotros estuvimos representando parábolas, estuvimos representando funciones, pero claro, como había un parámetro, pues no caí como había que hacerlo. Claro, es que lo que querían saber el que puso el examen, es si tú sabías cómo se representaba esa parábola más o menos. ¿Sabemos exactamente cómo es? Pues no, porque no tengo el A, de hecho es lo que me están pidiendo, pero lo que sí que sé es algo parecido a esto que acabo de dibujar en la pizarra, ¿vale? Algo parecido a esto. Parecido. Los puntos de corte, los tengo aquí, que los he hallado en el apartado A, o sea, este sería el más raíz de A y este el menos raíz de A, siendo A un número positivo o cero. Bueno, cero no puede ser, o sea, va a ser positivo. Cero podría ser, pero claro, me daría en los dos sitios cero. Claro, entonces no cortarían dos sitios, solo en uno, solo en cero. Entonces, tiene que ser positivo. El cero no me vale tampoco. Así que, ahora voy a hallar ese valor. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que aquí, pues, puedo, son dos partes iguales, al ser una parábola y ser simétrica, vamos a tener esta parte B y esta parte A, por ejemplo. También otra cosa clara que tenemos que tener. Es decir, que yo me puedo ceñir, bueno, si todo entero va a valer 36, la mitad va a valer la mitad de 36, es decir, 18. Es decir, que me hago mi tablita, que ya sabes que yo soy muy fan de hacerme mi tablita, aunque bueno, en este caso está un poco claro, pero bueno, vamos a hacernos la tabla. La tabla básicamente es la función que va encima, la función que va debajo, el intervalo que estamos estudiando y el área. La función que va encima, pues aquí, f de x, a menos x al cuadrado. La función que va debajo, esta, el eje x, ¿cómo se pone el eje x en matemáticas? Eso también tienes que saberlo, y igual a cero. Es decir, como esto es y igual a este, no hemos puesto y, pues cero. El intervalo es desde menos raíz de a a cero, y el área, pues va a ser la integral entre cero y menos raíz de a de la función que va encima, a menos x al cuadrado, menos la función que va debajo, que en este caso es cero de x. ¿Vale? Entonces, pues nada, todo esto, claro, tú dirás, claro, pero hay un parámetro, Diego, eso me lío en el examen. Claro, eso es lo que quieren ver, quieren ver que el parámetro no te asusta, que para ti trabajar con un parámetro es familiar. eso es lo que buscan en selectividad, por eso hay tantos parámetros, en selectividad de ciencias, ¿vale? Por eso hay tantos parámetros, para que ellos vean que, ah, pues este chico trabaja, o esta chica trabaja con naturalidad, con parámetros. Entonces, pues nada, lo primero hay que hacer la integral, ya sabes, esto es un polinomio, no creo que haya ningún problema, la primera es como la integral de un número, ¿vale? Que simplemente, pues tengo que añadir una x, así que tendría a x, y el siguiente sería menos x al cubo partido de 3. Voy deprisa en esto porque no es un vídeo de integrales, ¿vale? Se supone que se ha llegado a las áreas, tienes que saber integrar y más un polinomio, porque esto está tirado, ¿vale? Y esto por aquí entre 0 y menos raíz de a. Por cierto, esto tiene que ser igual a 18. Así que nada, ya sabes cómo se hace en este tipo de integrales. Ahora sustituyes el 0 donde ponga x, así que se me va todo, 0, menos, paréntesis gigante, y ahora donde ponga x pongo menos raíz de a, es decir, a por menos raíz de a, voy a poner un paréntesis ahí, menos paréntesis menos raíz de a todo y el cubo partido de 3. Y esto tiene que ser igual a 18. Así que ahora hay que sacar a. Pues a ver, 0 menos, así que hay que cambiar todos los signos. Menos, como este aquí tenía un menos, pues se me va a ir. Así que esto me queda positivo. Y este me va a quedar positivo también porque le cambio el signo. Pero seguramente el menos, claro, esto va a ser al cubo, por lo tanto, afecta lo de dentro. Aquí. Al ser impar el menos se va a quedar y lo voy a sacar aquí fuera y voy a tener aquí un menos. Y si quieren, lo que podemos hacer es sacar la a, una a, como está la raíz al cuadrado, pues podemos extraer una. Así que podríamos tener a por raíz de a. Curiosamente, que no es curiosamente, es lo mismo que tenemos fuera. Es decir, que tenemos de a raíz de a, una y de a raíz de a, un tercio. Por lo tanto, uno menos un tercio podría ser, pero bueno, lo voy a hacer con la calculadora, uno menos un tercio. Dos tercios. Exacto. Dos tercios a raíz de a. Es igual a dieciocho. ¿Vale? Y ya para finalizar, borro un poquito para tener espacio, voy a meter esto aquí, o sea, que sería raíz cúbica, o sea, raíz de a al cubo. El tres lo paso multiplicando y el dos dividiendo, así que sería dieciocho por tres entre dos. ¿Veintisiete? ¿Veintisiete? Y voy a quitar la raíz como elevando al cuadrado. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Así que tendríamos que cuadrado con raíz fuera al cubo es igual a veintisiete por veintisiete. setecientos veintinueve. Y la raíz cúbica de setecientos veintinueve nueve. Así que a es nueve. ¿Vale? ¿Cuánto tiene que valerá? Pues a tiene que valer nueve. ¿Qué es lo que me piden? ¿Los puntos de corte A valiendo nueve? Pues uno sería tres y otro sería menos tres. ¿Vale? Muy fácil, como has visto. Bueno, ni fácil ni difícil. Lo mismo que desde el principio hasta el final, pero ahora pues es desde el final hasta el principio. Es lo que te he dicho. Cuando hagas dos o tres vas a decir ah, pues esto es lo mismo. Claro, pero ¿qué pasó en este examen? ¿Qué fue tan polémico? Pues que normalmente siempre lo ponen desde el principio hasta el final. Lo cambiaron. El que se había hecho solamente tres ejercicios desde el principio hasta el final y había visto que era fácil dijo ah, bueno, si esto se ha tirado pasa otra cosa. ¿Vale? Pasa otra cosa, pero esto es igual de fácil pero tenías que haber hecho alguno más. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Importante, tú gracias a estar en este canal pues ya te has visto el vídeo. Así que espero que te haya gustado y pues nada. Ya has visto que no es nada difícil y seguiremos trabajando este polémico examen porque realmente no sé dónde está la polémica. Sí, que no entro lo típico, típico, típico. Pero ya estás viendo que la dificultad no era nada del otro mundo. ¿Vale? Así que nada, como siempre te digo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Suscríbete si te ha gustado el vídeo porque estoy subiendo ya un vídeo diario y estamos a finales de agosto empezando septiembre pero es que durante el curso van a ser un vídeo diario de lunes a domingo o sea que vas a poder repasar un montón de cosas y no solo vas a poder repasarlas sino que es que además con toda la información que ya hoy a día de hoy tienes en el canal vamos, te puedes sacar el curso de segundo y primero de bachillerato y cuarto era eso y tercero era eso fácil, fácil. Eso sí, viéndote todos los vídeos del canal. Que no te los quieres ver, no pasa nada que sepas que si vas bien perfecto sigue tu camino porque vas bien pero si no vas bien y quieres ir bien que sepas que nosotros aquí en la escuela preparamos para mejorar tus notas matemáticas si no estás aprobando te ayudamos a aprobar. Que ya estás aprobando y buscas esa notaza porque necesitas nota para estudiar esa carrera para sacar una buena nota en selectividad tranquilo aquí estamos ayudando un montón de alumnos como tú a mejorarla así que si ellos lo están consiguiendo y no es que lo diga yo lo dicen ellos en vídeos como el que te he dejado al principio de este mismo vídeo pues tú no vas a ser una excepción tú también vas a mejorar lo único que necesitas es planificación constancia y trabajo y todo eso lo vamos a poner aquí desde la escuela así que ya sabes no dejes pasar más tiempo y pregunta información correo electrónico redes sociales donde quieras acerca de maths acceleration para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sea cual sea tu objetivo si es aprobar perfecto pero si es sacar una buena nota nosotros también te ayudamos así que ya sabes no dejes pasar más tiempo suscríbete al canal sígueme por redes sociales los contenidos cambian son un minutito un minutito y medio te va a ayudar igual y nada ahora sí que sí muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo como siempre te digo si tú quieres nos vemos en próximos vídeos si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar sinEM tal nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.